Si tú no quieres saber nada de mí Tendré que marcharme dejando enterrado mi maldito sueño Me iré sonriendo fingiendo estar feliz Para no demostrarte que está hecho pedazos mi pecho por dentro Tus ilusiones ya son muy grandes y de pequeños mis sentimientos ¿Quién pudo verlos ayer de tarde cuando escapamos tú y yo con testos? ¿Quién pudo verlos ayer de tarde cuando escapamos tú y yo con testos? Cuál amor externo, llena el jardinero y te da la flor ¿Dónde está lo bello de este mundo incierto? ¿Dónde está el amor? Tendré que correr y volar y así olvidar tus labios de miel Si el sol se oscurece en mi andar Entonces te complataré Aquí no te puedo olvidar Está cerca de mí, tus labios de miel Me iré a vivir a otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Me iré a vivir a otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Quizás no me vuelvas a ver Quizás no me vuelvas a ver Si comprobara que se puede vivir en otro universo Con flores y cantos al paso del hombre Ahora viajará para olvidar de ti Tus ojos tan bellos Tus pieles y tus manos Y tus ilusiones Ay, no queda nada más lindo entonces Si el mundo entero y este conflicto Ayer de tarde empezó la noche Y de la luna, baime un rayito Debe haber un sitio Dos, dos, tres y cantos al niño Con felicidad ¿Cuál es el camino para el mío ahora mismo y poderte olvidar? Si Dios me pregunta por ti, le voy a decir que ya te olvidé Que tú no me hiciste sufrir Aunque muera delante de él Sintiéndome siempre feliz Voy a sonreír Por última vez Por ti soy capaz de mentir Con tal de que tú vivas bien Mostrándome siempre feliz Voy a sonreír Por última vez Por ti soy capaz de mentir Con tal de que tú vivas bien Mostrándome siempre feliz Voy a sonreír Por última vez Si Dios me pregunta por ti Si Dios me pregunta por ti, le voy a decir que ya te olvidé Que tú no me hiciste sufrir Aunque muera delante de él Mostrándome siempre feliz Voy a sonreír Por última vez Por ti soy capaz de mentir Con tal de que tú vivas bien Mostrándome siempre feliz Voy a sonreír Por última vez Por ti soy capaz de mentir Con tal de que tú vivas bien Por ti soy capaz de mentir Con tal de que tú vivas bien Mostrándome siempre feliz Voy a sonreír Por última vez Por ti soy capaz de mentir Aunque muera delante de él Mostrándome siempre feliz Voy a sonreír Por última vez Por último vez Por ti soy capaz de mentir Con tal de que tú vivas bien Por ti soy capaz de mentir Con tal de que tú vivas bien Por ti soy capaz de mentir Por ti soy capaz de mentir